Dando indicaciones, va a salir Kenny y va a entrar entonces, vamos a verificar el número, se hablaba del 20 del nuevo lanzador izquierdo para la ropa sinicana, Erick Elias Es el 20, yo tengo aquí a Dustin Moreno Dustin Moreno, con el número 25, Vinaliño, asegura Vinaliño, fíjate bien, yo tengo el número 25, Dustin Moreno Es el número 20 Este es el número 20, pero no tengo a nadie con el número 20 Asegúrate Vinaliño, de quién se trata En la lista que entregaron hoy, a mano, a pluma, la que se hace minutos antes que inicie la partida, aparece con el 20, Dustin Moreno Así es, correcto Vinaliño, Dustin Moreno, con el número 20, esa es la que vale Vinaliño No es la que tenemos nosotros, sino la que tiene usted, la que vale No es Vinaliño, no es Usted es la que, no es ningún micho No, no es cualquier micho No, 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 no Usted tiene la que tiene el árbitro, Vinaliño, por eso que usted está en el terreno de juego Este no es cualquier micho No, señor ¿Qué clase micho es? No, hay micho de tienda Este es micho de tienda Hay micho callejero Pero, ¿cuál es la diferencia entre un micho de tienda y un micho callejero? El micho de tienda está debajo de la pesa, donde comienzan a partir la carne Está bien alimentado Él nada más duerme, de 24 horas duerme 25 Y le cae, y le cae de la pesa, de la pesa Sí, la comida Pero el callejero Tiene que ir a los tinacos Tiene que ir a los tinacos Tiene que pelear por la comida Tiene que ir al tinaco Y tiene, y le cuesta mucho Y tiene que dormir bajo el agua, bajo la lluvia Trabajo, compay, trabajo Peleando con los perros Sí Sí, sí El callejero es diferente Kenny Hernández, ¿cómo trabajó Kenny Hernández? Oiga, Kenny Hernández trabajó cuatro, un tercio Le adotaron dos carreras Le pegaron cinco hits, uno de ellos fue un extra base que le dio a Bran Rodríguez en este episodio Metió siete ponches, se va perdiendo el juego Deja dos corredores en base, que de anotar también se le cargará a él El nuevo lanzador, Dustin Moreno, un lanzador izquierdo también Y sale un derecho a calentar por el equipo chiricano Este que batea es el cuarto bate, Yacid Bernal Que tiene un imparable en dos turnos Yacid, Yacid es un pelotero altísimo Sí, sí, sí Pelotero que tiene fuerza, este es Yacid Bernal Chiriquí se defiende, pierde dos carreras a una Metro ha pegado cinco imparables Chiriquí solo ha pegado uno Que fue el doble de Antonio Concepción en el segundo episodio La cuenta disfruta la transmisión en línea desde el partido Desde donde estés Entra ya a rpctv.com Desde tu PC o dispositivo móvil Chiriquí mañana juega con Panamá Oeste en el Justino Salina Metro juega con Bocas del Toro Aquí en el Rotcarú Metro Bocas del Toro, cuatro de la tarde Nosotros estaremos transmitiendo Por RPC Televisión Veragua en Los Santos Desde el Olmedo Solé, siete de la noche Y el lunes estaremos aquí nuevamente Por Cableón de Esporo, Oeste Metro No, Bocas Colón Desde Chorrera, el lunes Sí, de la Chorrera Vamos a ver aquí un batazo largo por el jardín izquierdo de Paul Un batazo mete miedo, mete susto Lalo mucho Oeste Metro, sí Oeste Metro en el Rotcarú El lunes ¿Qué le pasa con él? No, es que yo vi mal Y el martes El martes en Chorrera El martes en la Chorrera Bocas Panamá Oeste Por RPC ¿Ah, sí? A las siete de la noche El martes Estoy tirándola al segundo Tenemos cinco Muchas transmisiones Sí, cinco transmisiones consecutivas La gente está viendo mucho Va a haber mucho béisbol Por televisión Pero me gusta el ambiente Y Oeste tiene buen equipo Oeste en categoría juvenil Es un equipo a pelear El equipo de Cardo Vidal Así es Vamos a ver Batazo por el centerfield Allá está buscando la pelota Serrano Lo captura Viene el de tercera Empieza y corre Viene el tiro Y anota No hay nadie cubriendo La segunda base Y aprovechó Gordón Para avanzar a segunda Anotó Ortega Empieza y corre Y el juego está Tres por una Mira, aquí hay un error mental Aquí hay un error mental Que puede costar El brazo de Irak Serrano No fue muy bueno José Armuelle Cogió la pelota adelantada Pero, ¿dónde estaba Alberto? Alberto Vargas Tenía que estar en segunda Alberto Vargas No tenía que estar En el jardín central Alberto tenía que estar En segunda Mira, el tiro Lo recortó el receptor Adelantado Pero no había nadie en segunda ¿Dónde estaba Alberto? Vargas Así que le dieron Una base adicional Ariel Ortega A 180 pies Dele en sacrificio Y carrera empujada A Yacid Bernal El que está corriendo En segunda es Gordón Ortega anotó Tres por una el juego Ahí carrera empujada Entonces para Bernal Esta carrera que anotó Ortega Se le carga también A Kenny Hernández Y Gordón Que está en segunda Responsabilidad de Kenny También Fíjate que Maldonado Tiene a Teidín Fría Calentando O sea ¿Por qué lo tiene calentando? Porque el episodio Es muy largo El cojo de tercera Es Julio Murillo Sí Y Mosquera está en primera Las indicaciones Julio Al bateador Lazo Ahí está Teidín Ya dejó de calentar Teidín Frías Cero bolas Doce strikes La cuenta para Eymar Lazo Saludo a la familia Batista Franco Hasta ollas Arriba de Capira Ese Juan Batista Es un terrícola VIP De parte de Alfonso Ureña Tres por una Dominando el equipo Metropolitano Vamos a ver aquí Batazo Bien allá Castillo Por primera Botó la pelota Derrumbándose El equipo chiricano Bordón Viene anotando Y hasta la segunda Va Se va Y más Lazo Error en el tiro De Luis Castillo Se derrumba La defensa De Chiriquí En este inning Sí se cayó La defensa de Chiriquí Un out Que parecía fácil El de Luis Castillo Con Ángelo Vargas Se complica Cuando Castillo Coge la pelota Y la bota Pasó por arriba De la cabeza Por arriba Del guante De Ángelo Vargas A pesar que saltó Y anota Metro La cuarta carrera Cuatro a uno Está el partido A favor de Metro Mi tocayo Elías González Allá en el juego De Guararé El ingeniero Saludos Saludos Fíjense la toma Del cepelín Sí El cepelín Saltó como un ciervo Ángelo Vargas Pero no alcanzó La pelota Y no creas Que me estoy mandando Saludos yo mismo No Es un ingeniero Que se llama Elías González Ok Fíjense que clase toma Sí, sí Cómo se mueve Seguro FEPPA La fuerza protectora 100% panameña Ahora más cerca de ti Seguro FEPPA La fuerza protectora 100% panameña Metro Alejandro Se ganan Cuatro por una Las cuatro carreras La han fabricado En este inning Está bateando Armando Montenegro Esperando turno Carlos Pollack Buena concurrencia Hoy excelente la concurrencia En este primer partido Entre Chiriquí Metro Ha sido buena En los otros estadios Me reportan En las tablas Muy buena también La gente ansiosa Porque llegara El espectáculo Del verano Del pueblo panameño El béisbol nacional Me gusta algo La identificación A través del suéter Camiseta De la fanaticada En respaldo al equipo Se ve el color rojo Verde por el sector De la derecha De Chiriquí Y el color rojo Por el sector De la izquierda A ver Hay trabajo allá En segunda base Por primera Anoten el out Alberto Vargas Consiguiendo el out Termina El quinto Con cuatro anotaciones Para Metro Que ahora está arriba Cuatro por una Volvemos Bueno estamos de regreso Fulo Estamos de regreso Estamos de regreso Sexto episodio Saludos a todo el personal De Spiegel Celebrando 70 años Sirviendo con pasión Y orgullo A los interioranos Veraguas Herrera